Deja tu me gusta si quieres Roblox Asi que pues corren a canjearlos chicos La verdad es que estan super increibles estos accesorios Que les traigo el dia de hoy Y pues ustedes van a estar viendo el video tal que asi Osea ya saben dejen su like Ya saben todos dejen su like Y pues en la descripcion les voy a dejar un link Que va a decir canjea accesorios aqui Obviamente aqui hice Robux aqui Pero pues en el que les voy a dejar en la descripcion Va a decir asi se los voy a dejar en la descripcion Y en los comentarios ustedes le dan click Y los va a estar mandando directamente a la pagina De Gaming Tech en donde ya saben chicos Que cada vez que salen nuevos accesorios nuevos Pues nos los traen ya saben que esta pagina Esto es super epica Incluso este articulo osea ya lo acaban de lanzar Y pues ya tiene 34 mil visitas Asi que todos vayan Entren al articulo que van a tener en la descripcion Y pues corran a canjear las cosas La verdad es que pues no se van a arrepentir Y pues aqui solamente bajan Te explica todo lo nuevo O porque estan saliendo estos accesorios en Roblox Y aqui van a tener estos accesorios que son pelos chicos Como pueden ver son pelos completamente gratis Si tu le das click Son pelos nuevecitos Que tu los vas a poder canjear Como pueden ver este es de mujer Ustedes lo canjean chicos Y rapidamente ustedes se meten ahí a su avatar Y ya lo van a tener ahí en su inventario Osea canjeenlo Ya saben que salieron un monton Osea estos 3, 4, 5, estos 5 pelos salieron En días anteriores Y el dia de hoy acaban de ser lanzados Estos nuevos pelos chicos Que estan super epicos Este es para hombre Muy perron Tiene peinado asi como Con cera y todo Y pues nada Aqui tenemos este tambien de hombre Y pues Incluso tenemos aqui esta mochila Y demas accesorios Que la verdad Los pueden canjear chicos Asi que pues nada gente Corran a canjearlos Solamente les digo eso Recuerden dejar su like En este video Si quieren Robux Y pues igual Si tu estas viendo este video Y te gustaria tener Algún accesorio personalizado Yo les voy a estar mandando Robux A todos los que dejen su like Y se suscriban Asi que Deja tu like Y suscríbete al canal Y te voy a mandar Robux Como pueden ver Tengo 2,842 Solamente pues como te digo Deja tu like Suscríbete Recuerden unirse al canal Tambien Pues yo simplemente Me voy a ir a los comentarios Osea pongan ahí Un comentario positivo El signo de mas Y su nombre de Roblox Y yo me voy a ir a los comentarios Y les estare donando Robux Miren También recuerden unirse A mi grupo de Roblox A ver Vamos a mandarle A ver Nelson si estaba Felicidades Acabas de ganar 100 de Robux Felicidades Nerstor Néstor Felicidades